Compañeros y compañeras, aparentemente una vez más, una vez más discutiendo y peleando con quienes se supone que nos representan, una vez más negándole los derechos a las mayorías y privilegiando las minorías. Esto no es una cosa nueva, es algo que viene pasando hace muchísimo tiempo. Esta gente, que no es nuevo que niegue los derechos, sino que es algo viejo. No es casualidad que hoy nos tenga todos juntos acá y agrada un grupo de compañeros que no tiene dónde vivir. No es simple casualidad. Si algo ha mejorado en esta Argentina, no fue producto de quienes nos representan. Fue producto de las luchas y de la historia de las luchas para que cada uno acedamos a lo que nos corresponde por derecho. Si nos remontamos a la historia, una de ellas, la más cercana, es la historia de los 90. Todos hemos visto y hemos vivido los 90. Y quienes están hoy en este gobierno municipal, lo mismo que el gobierno nacional, son los que nos gobernaban en los 90. Por eso no es casualidad que en vez de solucionar los problemas de la mayoría, privilegien a una minoría y la mayoría de nosotros quedemos sin vivienda, desocupados, sin salud y sin educación. Estas son las cosas que tienen los poderosos y quienes dicen representarnos. Ayer nomás escuchábamos a alguien que dice o habla de la década ganada. En todo caso, lo poco que se ha ganado en esta década fue producto de las luchas de los 90. Fue producto de los piquetes, fue producto de los acampes, fue producto de las muertes como Teresa Rodríguez, como Aníbal Verón, como Costec y Santillán, como Víctor Choque y como tantos compañeros que dieron su vida peleando para que hoy tengamos una mejora. Y digo una mejora porque no es con asignación familiar y con una pensión mínima que vamos a salir de la pobreza. Por supuesto que la vamos a tomar porque son conquistas de quienes hemos peleado y no de quienes han gobernado en los 90 lo mismo que hoy, que quieran disfrazar las conquistas de la lucha como propias, hablando que la historia empezó en el 2003. Lamentablemente, a partir del discurso de ayer, veníamos asegurando lamentablemente que las cosas se van a endurecer y esto que protagonizamos hoy va a ser moneda corriente y no puede ser de otra manera. Quienes nos gobiernan son los que no han dejado sin vivienda, quienes nos gobiernan son los que no han dejado desocupados, quienes nos gobiernan hoy son los mismos que hace décadas que nos vienen arruinando la vida, son los mismos que privilegian una minoría y son los mismos que se enriquecen continuamente a costillas del pueblo que están embriados, sin educación, sin vivienda y sin salud.